Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Tenemos papas por aquí, yo estoy ocupando tres papas pequeñas, se puede decir. Las vamos a partir en cuadrita. Estas están solo peladas, ¿verdad, Che? Solo peladas, están crudas, Fridita mía. Entonces, partimos la papa en cuadritos. Partimos la papa en cuadritos. La papa es como la base de nuestra torta española, les cuento. Tenemos aquí aceite de oliva, vamos a ponerle pimienta y sal. Estamos ocupando chorizo criollo caínza, igual se lo vamos a ir poniendo. El chorizo va a ir soltando también su saborcito, te cuento. Y se va a ir impregnando en la papa. Ok. Y por aquí tengo cinco huevos. Los vamos a batir. Y vamos a echar nuestros huevos. Recuerden que puse cinco huevos. Cinco huevos. Cinco huevos. Ok. Cinco huevos, dos papas, dos o tres chorizos. Yo sé que muchos que están en su casita ahorita van a cocinar. Perfecto para el desayuno, para acompañar al gallo pinto en la catamal. Miren qué adivino. Miren qué belleza de torta. El quesito ya está derretido encima. Así que parten una. Aquí tenemos el cuchillo con el que vamos a partir la torta. Pueden decorarlo con cebollín encima, si así quisiese. ¡Listo! A disfrutar con nosotros. Ahí está, sacamos una. Sacamos una. Saquemos una por aquí, para que vean cómo quedó la papita también. Vamos a ver. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.